Felicitaciones por la victoria, sufrido, pero bueno, un triunfo al fin que les viene bien, ¿no? ¿Cómo le va? Ganamos un partido tremendo y la verdad que ganar en la chicharra siempre tiene un sabor especial, uno mira si entra, si vale, si no vale, y la verdad que, como decía antes, le ganamos un gran equipo y lo mejor fue que jugamos un gran partido, porque le ganamos un muy buen equipo, que jugó bien, nosotros jugamos muy bien, y la verdad que, para mí, merecimos la victoria esta por todo lo que hicimos hoy. El primer tiempo por ahí más para ustedes, en el segundo se les complicó un poco, pero bueno, estaba para cualquiera en el remate, digamos. Sí, lo que pasa es que hay que jugar muy bien contra Salada para pelear, tiene jugadores determinantes, tiene físico, tiene goleador, tiene un base tremendo, Hornet fue intratable, la verdad que nosotros con poco recambio lo bancamos muy bien, pero me parece que el mérito de nuestro equipo es doble porque le ganó, para mi entender hasta ahora, el mejor equipo que enfrentamos en la zona. ¿Para qué está Central? Para luchar, para luchar, para trabajar el día a día, seguir partido a partido, esto es muy parejo, van a ser partidos así todo el torneo, me parece que debe ser una de las zonas más parejas que va a haber, pero bueno, como decimos siempre, ganar de visitante vale doble, y hoy me parece que sumamos doble. ¿Están adaptándose un poco a esta zona, digamos, ya que vienen de la litoral la temporada pasada? Sí, por supuesto, muchos jugadores que no conocés, que va descubriendo, que va viendo videos, que va escauteando, y ahora después de enfrentarnos seguramente que todos nos vamos a conocer, nosotros a ellos y ellos a nosotros, y enfrentarte cinco veces la verdad que vamos a tener que trabajar mucho los técnicos para poner variantes. Muchas gracias Lanzelotti y felicitaciones una vez más. Un abrazo y un saludo a la gente salada. Gracias.